...el cargo más serio que ha enfrentado un presidente. El presidente es una persona muy peligrosa, que no debe de estar en esa oficina, no debe de tener ese poder. El cargo es por su papel y la violenta invasión del Capitolio la semana pasada. Acusan a Trump de poner en riesgo la seguridad del país, amenazar la integridad del sistema democrático e interferir con una transición pacífica de poder. El voto convierte a Donald Trump en el primer presidente en la historia del país en enfrentar dos juicios políticos durante su mandato. Y aunque sus más fieles aliados y la mayoría del partido se opuso, varios republicanos se unieron a los demócratas, muestra de la gravedad del asunto y de la ira que sienten miembros de ambos partidos. El voto se da en un capitorio fuertemente resguardado por soldados armados, símbolo del tenso ambiente que vive el país. Precisamente sobre la tensión, el presidente Trump le pidió a los estadounidenses que ayuden a calmar los ánimos. Dijo que no quiere violencia, vandalismo ni violaciones de la ley. Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, dijo este miércoles que no va a convocar a los legisladores antes del 19 de enero. Lo que quiere decir que el juicio político se daría después de que Trump abandone la presidencia con un Senado bajo el control de los demócratas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!